Miren, señores, definitivamente, porque a él le gusta estarle preguntando muchas cosas a uno, yo soy muy mala para los nombres, eh, aunque vivo de mi memoria, pero tengo una memoria fatal, sobre todo para los nombres, pero les vamos a dejar todos los nombres de esa serie que yo no veo, de la que sí veo, de las películas, de los nombres de quien sea, van a estar ahí escritos. Bueno, yo siempre he querido actuar para la escena, es, pero en este momento, no sé, me han atrapado para algo y, y nada, aquí estoy porque uno, ¿verdad? Como que se, uno le dice que sí a todo y sobre todo si es Erling Saúl, ¡uh! La locura, y empieza. ¡Ay, coño! Bueno, la última película, yo no sé, la, eh, a mí me encantan las películas españolas, hay una actriz española en Netflix, ¡ah! No, espérate, espérate, me encanta la, eh, ya se murió, es una argentina, eh, chica, chita, chi, eh, china, china, zorrilla, con china, zorrilla, eso, con china, zorrilla, que ella se va con él y tiene una historia de amor bellísima, eh, esa, eh, no me acuerdo el nombre, pero es esa, es, es argentina la película, ay, Dios mío, eh, es coreana también, no me acuerdo la película, pero el, el nombre en coreano quiere decir, eh, mariposa, y es sobre la historia de un señor que siempre quiso ser bailarín clásico y ya a su edad, muy, muy adulta, 70 años, lo logra, pero es bellísima, la pueden ver, es una serie coreana en Netflix. ¡Anda la porra! Pero todo tiene que ser de película, pero muchachos, yo no... ¡Ay, no! Eh, yo, ninguna con, 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 con el, el Stone, como el que, el que pelea, eso, no, ninguna película de pelea, como con este. ¿Y en Cámara? No, no, el otro. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué? Silvestre Stallone. Silvestre Stallone. Ninguna con Silvestre Stallone, no, yo no vería ninguna película con Silvestre Stallone, no me gusta él. ¡Ay! Eh... La de los zapatos, la de, eh, el diablo me, 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 me está visitando esta noche, o el diablo, eh, con la Meryl Streep. ¿El diablo se viste de Prada? De, esa, de, la de Meryl Streep, ese personaje. ¡Ya va! ¡Pero Dios mío! ¿Pero por qué tiene que ser todo? ¡Altísimo es un grito de Mayaguana! El ilusionista, esa, el proye... La lucha de Ana. El proyeccionista, eh, ah, y Colors. ¡Yeah! ¡Ah! Meryl Streep y Jean-Claude Van Damme. ¡Guau! ¡Guau! Yo te dije a ti que para los nombres yo soy muy mala, ¿oíste? ¡Ah! Y del, y del español que me encanta, el, que, su actriz favorita es Penélope Cruz. ¡Mmm! De Almodóvar. ¡Ah! Y la comedia. Definitivo. Aunque veo mucho drama, sí, mucho, mucho, mucho drama, pero la comedia. Aunque veo muchas películas, sobre todo cuando me voy a ir a acostar, y uno para acostarse no puede estar viendo mucho drama. ¡Ah! Y tragedia menos. Mira, esa serie, es una serie coreana, la del, la del señor que siempre quiso ser bailarín clásico. Yo no me acuerdo el nombre, pero miren, se lo vamos a dejar escrito ahí para que ustedes la vean. ¡Qué cosa tan hermosa! Además las actuaciones de los actores coreanos, es fabulosa. La dirección, todo, la vamos a buscar. ¡Ay, Dios! Chacho, pero señor Jesucristo amado, ¿por qué esto todo tiene que ser de cine o de televisión? ¡Ay, Dios! ¿Será un dedo en esa actriz? ¡Ah, Dios! ¡Ay, Dios! Es que los nombres a mí se me olvidan. Porque sí hay una, pero la vi, pero fue muy dura. ¡Ah! No, creo que no fue una serie, esa es una película. ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! Es la de los carajitos que se van que, ¡ay, Dios mío! Pero, una novicia rebelde, la novicia rebelde, eso, la novicia rebelde. Yo siempre fui como ella. El mío, el método de actuación, el mío. ¿Por qué? Porque usted puede aprender cualquier cantidad de cosas. Es como la medicina, que un médico te indica una pirina, el otro te indica un acetaminofén, el otro te indica otra cuestión, pero sencillamente a ti a lo mejor lo que te hace bien es un hongo de limón. ¿Viste? Entonces, eso del método más qué sé yo qué, qué, yo cuánto. No. A cada quien le funciona el suyo. Y el mío el mejor. ¡Hey! Yo soy Lidia Ariza, actriz. No se olviden de visitar la mejor sala de teatro de la bolita del mundo. Teatro, las máscaras. Y ver absolutamente todo lo que hace la escena es que no tiene ningún desperdicio. Y sobre todo, recuerden vivir la vida, que es una sola y es prestada.